tutoriales en español presenta hola a todos ser bienvenidos al canal de youtube de tutoriales en español hoy os traigo un tutorial de cómo personalizar windows server 2022 dentro de esta clase de vídeo tutoriales de este cursillo de windows server bueno también estoy en mi página web si es que algún día la acabo tutoriales en español punto como punto es bien hoy vamos a aprender a con personalizar perdonar configurar será dentro de dos días si dios quiere pero disculpas por esta en actividad pero bueno ya estoy activo quiero deciros que subir el vídeo cada dos o tres días más o menos ya veremos bien hoy vamos a personalizar algunos el ver 2022 a gusto de cada uno bien lo primero vamos a abrir sobre inicio o presionar la tecla windows igual y irnos a configuración y aquí nos vamos a personalizar bien el fondo vas a cambiar el fondo en este caso vamos a dar la imagen examinar y en imágenes tengo este bonito fondo vas a ver tarán qué bonito lo blanco es de la máquina virtual vale bien ya tenemos nuestro logo no es el de movimiento es el antiguo pero no voy a instalar vídeos con movimiento que consuman los recursos del servidor bien lo segundo colores podemos poner en cambiar el color de la barra en mi caso oscuro esto es la pestaña está en este caso clara transparenta elegir automáticamente no vamos a dejar así así mejor vale más cosas pantalla de bloqueo la podemos cambiar es una tontería presentación no porque no hay de esto vale temas aquí es muy importante iconos esto es muy importante vamos a poner acceso al panel de control y a equipo vamos a aplicar podríamos instalar un tema y tal si le damos a obtener temas en microsoft store nos va a decir que tururú ya que este es una digamos una adaptación de windows 10 segundos en este entonces no tiene la microsoft vectores y le damos te dice que no podríamos hacer una chapuza para instalar la store pero no lo recomiendo la verdad el tamaño del cursor yo lo tengo puesto en grande para que lo veáis está el predeterminado que es más pequeño lo que se está de enorme por si estáis ciego del todo bueno del todo no yo no veo hay mucho extra grande aquí para que lo veáis todos bien donde hago clic y donde no se hace en el borde la punta de arriba es donde se hace el clic no abajo por si alguien le quiere dar por ejemplo a aceptar y da con el borde este tururú tiene que ser con la esquina de arriba vamos a meterle la sombra la cual bueno está guay en mi caso no me gusta pero bueno esto va a gusto y ya está vamos a ver fuentes podemos cambiar el tema por ejemplo estos son sólo iconos lo cual no recomiendo porque nos vamos a volver locos y de hecho yo la la fuente no la recomiendo y si ponéis alguna que esté en español porque si no el tema de la ene nos va a dar problemas lo mismo si le vas a tener fuentes de microsoft store nos sale esto de que no tenemos la microsoft store así que hay que aguantarse con las que vienen en el inicio mostrar más iconos de inicio aquí tenemos más espacio no vamos a quitar veis más pequeño todo esto lo vamos a dejar tal cual está la barra de tareas vale pues aquí está esto está relativamente bien así que vas a cerrar esto y bien otro aspecto a configurar nos vamos en el botón de inicio y veis el administrador de servidor botón derecho le vamos a dar a más y abrir la ubicación del este esto va a ser de nuestra como nuestra biblia no vamos a abrir siempre entonces esto yo recomiendo tenerlo aquí y por ejemplo en cmd también botón derecho abrir la ubicación del archivo y le damos botón derecho copiar bueno en cmd igual no tanto pero aún así así es como yo recomiendo tenerlo y por ejemplo la papelera de reciclaje yo como no soy muy dado a reciclar la vamos a dejar aquí en un lado que no moleste y esto lo vamos a subir un poco más vale perfecto perfecto vale yo creo que así ya estaría bien listo el ordenador para trabajar perdonad a otro tema si queréis renombrar abrir centro como es ethernet cambiar opciones del adaptador vamos a cambiar el nombre donde de hecho cambiar nombre y la vamos a llamar guau porque va a ser la que tiene la podemos llamar pepe si queremos pepe y se llamará pepe la red en mi caso la vamos a llamar guau y crearemos porque esta es la que digamos la que supuestamente está conectada al router luego pondremos una nueva red en el próximo vídeo y la llamaremos land ya que es a la que se conectarán los equipos locales pero todo esto en otro vídeo vale por cierto antes de irme alguien sabe cuántos administradores de sistema hace falta para cambiar una bombilla dejármelo en los comentarios bueno lo voy a decir ya porque os estaréis dando la vueltas en la cabeza y de a qué coño está diciendo este tío bien la respuesta es ninguno porque es un problema de hardware ja 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 hasta aquí este vídeo espero que os haya servido por cierto otra cosa más que se me olvidaba podemos cambiar el tamaño de la letra en general para ello botón derecho sobre el escritorio y configuración de pantalla menos mal que he hecho el chiste y no cortado porque si no os queréis sin esto vale eh eh luz nocturna esto no lo activéis aquí donde pone escala lo podéis poner al 25% cual o 75 y así se hace enorme en función al este también podéis poner configuración avanzada vale y aquí podemos poner un 105 por ejemplo vale entonces cerrar sesión ahora para que se vea un poco más grande pero no mucho más vale no estaba escribiendo hay que escribir el santo diseño y darle a enter que es la contraseña ahora se ve todo un poco más grande para que lo ve lo veáis mejor no es mucho pero es lo suficiente para que se aprecie mejor y hasta aquí lo vamos a dejar ya sabéis si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios del vídeo lo más posiblemente es que os ayude si si puedo si no puedo pues no pasa nada porque ya os ayudará a alguien que ha pasado y es lo bueno de la comunidad también si tenéis un rato libre podéis leer los comentarios y ayudar a la gente yo no me voy a enfadar porque vosotros respondáis a un comentario evidentemente si troleáis a la gente me voy a enfadar otra cosa puede ser joder perdonar aquí salga el icono con una cruz o con una raya le damos botón derecho y abrir configuración de audio y aquí le damos a solucionar problemas para eliminar el fallo este y se habrá solucionado por arte de magia es para lo único que funciona el solucionador de problemas de windows ahora sí me despido en otro vídeo hasta la próxima adiós y si no nos vemos en otro vídeo pues habrá sido un placer suscríbete por si acaso no me vuelves a ver y y y y y y y Gracias por ver el video.